Voy a por el pan, hace un frío, un viento en España, yo no sé. Pero bueno, he visto ahora un mensaje, justo ahora, de casualidad, de nuestro amigo que dice esto. Lo leemos. He visto uno de sus vídeos, el cual al dirigirse a los protestantes lo hace con la expresión de carroñeros. Perdóneme, pero no me esperaba esas palabras de usted, que yo sea evangelista y usted católico. No deberíamos de perder del respeto, dado que somos cristianos. Aunque no comparto la misma doctrina que usted, pero amo a Dios, lo mismo que usted. Y somos hombres de Dios. Dicho esto, que Dios lo bendiga mucho. Amén. Que Dios te bendiga a ti también. Pero me llama la atención que me quieras corregir eso cuando en tu propio perfil y en el propio mensaje, justo un poquito antes, me mandabas este vídeo. Que es, por cierto, una práctica tan antiquísima que en el diario de Geria, que es del siglo IV, ya muestra lo que llamamos la adoración de la cruz, que no es adoración de un trozo de manera, sino lo que simboliza la cruz, que es Cristo. Y tú, me mandas este vídeo. Dios tenga misericordia de estas almas engañadas por una religión, la cual es un mundo lleno de mentiras y contradicciones. Amigo, y si tú me pides que yo los trate con respeto, tienes que tener al menos tu respeto. Como comprenderás que tú pretendas llamar a los católicos como gente engañada, por gente que somos mentirosos y encubridores, supuestamente, que somos los que defendemos la religión católica. Yo sacerdote. No es la mejor manera de pedir respeto, me parece a mí. En cualquier caso, aquel vídeo que tú viste, no llamo a los protestantes carroñeros. No. Lo que estoy diciendo en ese vídeo es a una persona que dice que muchos católicos están abriendo los ojos y se están yendo a las sectas. Yo le dije, muy bien, muy interesante, con la de gente que hay que no conoce a Cristo y vosotros como los carroñeros, buscando las sobras que quedan por ahí. Ese es el contexto. No lo saques de contexto. Estoy de acuerdo por lo demás en todo lo que dices. Somos cristianos. Si tú ves el conjunto de mis vídeos, verás, amigo, que yo no hago más que decir eso. ¿Por qué entramos a discutir? Este es un perfil de un sacerdote católico. ¿Por qué el interés de tanta gente en querer venir a contender? Pues busquemos lo que nos une, que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces, para poder buscar lo que nos une, hemos de tener buena intención. Y la buena intención también requiere tener buena comprensión de las cosas, cuando nos decimos las cosas. Porque tú ves, sacaste una conclusión, y es que yo llamo a todos los protestantes carroñeros, cuando no es eso lo que yo dije. Lo que yo dije, ya lo he dicho antes, es en un contexto concreto de una persona que dice que viene a engañar a los católicos para que se vayan a sus sectas. Y yo le dije, cola de gente que hay que no conoce a Cristo. Y tú venga a buscar como los carroñeros. ¿Qué es lo que hacen los carroñeros? Los carroñeros son los que un león caza a un ciervo, se come lo que quiere, cuando se cansa lo deja, y vienen los carroñeros que son los que no han cazado, pero que vienen a buscar las obras. Eso es un carroñero. En vez de ir a anunciar el evangelio a quien no conoce a Cristo, ¿por qué querer engañar o convertir a alguien que sí que lo conoce y que está en la iglesia católica? A eso me refiero que un carroñero. Y vuelvo a insistirte, hermano mío, claro que sí, apostemos por el respeto mutuo. Tiene que ser, si somos cristianos, tiene que ser una característica nuestra, el amor y el respeto mutuo. Pero tú también empiezas por ello. No sé qué pretendes, mandándome un vídeo a mí, que soy sacerdote católico, diciéndonos que somos la religión más mentirosa y encubridora y engañadora. O sea, eso no es empezar con buen pie pidiendo respeto. ¿Me explico, verdad? Venga, un abrazo grande, hasta luego. Voy a por el pan. ¡Ah! Ya tengo el pan.